Pizzeria 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 Castellania 64 Eso es También, me olvidé de hacer Oh my god, me olvidé de los controles Oh shit Vamos a utilizar los controles Estuviste usando controles de 64 sin problemas What do you mean? No lo sé, man También Es el carril Me olvidé de hacer el grind de mani Para la pelea de boss Es ok, luego Puedo ver el N64 Ok, no existe No existe N64 En realidad No existe Bueno, sí Pero no te quieren saber eso Oh shit, perdí todo mi power up Es el rejec Es el rejec Que si no te querían hacer ver Porque después de la abierta web Y dijeron Ok, dame algo No sé No sé de dónde había flasheado No sé de dónde había flasheado Que... Que qué? Que en japonés, Velvet y Mila tenían el mismo bizarco Pero después me pijé y no realmente No, que sean muy similares No, es también que debe ser También porque en nuestra primera impresión de Duel Dijimos, mmmm, es solo edgy Mila Es... Mila cuando tenía 16 años Y le decía, I swear mom, it's not a face I swear mom, it's not a face No sé de dónde No sé de dónde Ahí vamos Pero si no van a caer Entiendo que igual también parte de mi confusión es que Miuki Sabajiro, que es la que hace la voz de Mila Normalmente en casi todos los roles que hace de Boisaki Usa una voz un poco más aguda O directamente mucho más aguda Entonces la voz grave que hace para Mila Es algo raro en realidad A ver O la comparo por ejemplo con Mordred Mordred si bien también hace esa Tomboyish voice Se nota que es mucho más aguda O si la fuese a comparar como por ejemplo El personaje este del Shining Resonance Es una mina que mide un metro y medio Y tiene una vocecita mucho más aguda Pero es la misma persona Entonces ahí te das cuenta que dices Ah-ah-ah-ah Talent Talent Cause you die Yeah, I think you're dead Why won't you die? You don't give me money Motherfucker Motherfool Y B B What the shit What the shit Ok, no me das nada con eso Esa era donde Ni me acuerdo si me fijé lo de Si... Si me traes dos manos También te dejan Te van a comprar los números Así es el revival de Motherfool Y... 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 Estoy tratando de acordar como agacharme No hay Invities Estoy tratando de acordar como agacharme No hay que decir No hay que decir No hay que decir No hay que decir Dejando de acordar como agacharme El FB El FB El NRA O cualquier O sea El FB El FB Estaba vigilando Realmente le voy a machir, no está vigilando, ¿no? Si Puede decir, mmm, eso es un buen chico que tienes ahí Un buen chico, bro Un buen chico, bro ¿Puedes dejarme salir, madre de... ¡BREH! 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 A ver si... Por lo que me dan de... 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 De la gacha currency en el coso, mientras hacemos... Mientras hacemos el coso del carry, vamos así concibamos... ¡BELVET! ¡Ja! ¡Y wey! ¡BREH! 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 Otro cosa, cuando puedas buscame donde estaba el Special 2 del carry, para nada más no viciarlo Special 2... ¡Ay, sec! Confieres ¿Qué es el... el costume? ESPECIAL... DOS CACLEVANIA Si... Joder, me da ver, ya me lo sugiere Google siempre con la posta Ehhh, no... ¿Que me sale trucoteca? Ay no, trucoteca no, con sus panas de... Me sale... Me dice en el 2006... Oh... esta... ¿Trucoteca sigue vivo? Es increíble... Increible Está bien, está en la Tower of Sorcerers, así que... Ok... Tengo un largo camino por favor espero que me des otro whip ¿El Whip? Si, osea el coso de Power-Up ¿Otro Whip? Si, se ve como un coso de Whip el coso de Power-Up Otro... si, está dentro de origen del wood Ok, a ver si no te resbalas Es una Tower of Sorcerer Stop screaming, Fanny Lizard Stop spawning Si, si, posta, claramente tengo mucho más rápido de saltar ¿Sabes que me causaste también hablando de Tales of Tech? ¿Sabes que me encontró a Spotify? Encontré... Eh, tía Encontré la Santa que era el Vesperia en Spotify Ay, no Lo estaba buscando y dije, a ver, Motori Sakuraba se aparece porque había varios... ¿Quieres escuchar el tema de los gigantos Monster Times 20? Es que es, debe ser el primero que lo estaba buscando Que me causara ese que vas a Motori Sakuraba Y te aparecen la Santa de Dark Souls Y ya sé, es tipo una especie de Special Album de no sé qué mierda Y ya sé Eso es lo mismo Eso es lo mismo Eso es lo mismo Eso es lo mismo Entonces te aparece Mr. Ocean Miss Mario Tennis Nada Pero vos vas a el otro, te aparece como... People Os Serves For Y te aparece en el periodo que aparecía Otro tipo que es el otro que había trabajado con la Santa de Dark Souls Pero recién por el otro tipo es que aparecía, aparecía acreditado como varias de las canciones a Motori Sakuraba Pero no te aparecía en el sitio del artista a Motori Sakuraba Independente cantidad de Acton Gaming y Sandtracks en el Polio Y lo que supáis Especialmente cuando te la agrupan todo, como por ejemplo Capcom Sound Team Sí Y en Capcom Sound Team te aparecen los Andracks de los Resi, de los... De Phoenix Wright, te aparecen los Megaman, te aparecen los Lady Cry, te aparecen los Monster Hunter, te aparece Monster Hunter The Jazz, te aparece Monster Hunter The Recompilation, te aparece... Turnabout Just Soul, te aparece todo Everything 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 Vos vas a también a... Castlevania Sound Team, no Konami Sound Team, por ejemplo Y te aparece toda la música de los Castlevania Vos vas a... Vos vas a... Vos vas a Koei Tecmo Sound Team y te aparece... El problema te aparece... La imagen ya te aparece... Riuuuu Exacto Pero... Pero... Igual más que nada es que pasa que... Todas estas compañías... No es que trabajan con... Los mismos Composers siempre Nada más también por ahí prefieren directamente que... A ver, no es como lo de... En vez de escucharla en Spotify No es como lo de Falcon Lo de Falcon que tienen una banda que hicieron ellos para eso Para la música Which is an entire different story Todo depende de que quieran hacer, pero la verdad que hay cosas de Coppers, Delazes, Nickelodeon, Composers Son más estrictos de lo que parecen Así que puede ser tranquilamente que dicen no Si no compran la soundtrack, no la compartimos ninguno de la... Fuck you Quieren escuchar la música en sus casas, compre la soundtrack Y te la hacen así, no es de las otras En CapiClock.com dice Ja ja, funny Spotify Boo Ok, me puedo agarrar de la cosa de los Tinkys What the fuck? No, 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 I know Me gusta que... No, no, I know Me gusta que los pinches no sean omnidirectional Si, la verdad Por eso siempre los Tinkys de bastantes... Spikes y Hazard similar también Son omnidirectional Entonces lo tocas del costado y te morís Por más que lo tocaste de la parte que no es Tinkys de ahora Mira, los Megabans son los que... Más... Son los principales sinners en ese aspecto Si... Oh my god, esto es muy lento Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... No... Porque no lo tengo vainas Pero puede ser que termines en el agua, en el otro lado En el menos de lo que puedas faltar a M No, no quiero Ain't nobody got time for that Ah, what... What are those? Water... 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 No... No... ¿Sabes qué? Hoy me había pasado... Eh... Me había pasado lo mismo... Que le dije, me había pasado lo de Layla En... En PvP Ay no... ¿Dani? Lo que es el chon que dije tiene tres Tiene a Dezel, a Zabir y a Arche Yo... Que... No, perdón... Era a... Dezel... Arche... Y... ¿Y quién era? Y... Micella, que es del Crestoria Fije, ¿qué no lo pueden hacer? Y yo un día que... ...la del Crestoria, que ni siquiera era la versión del Mysticard, me está sacando como... ...3.000 por ataque no más, yo dije, what the fuck is going on, ni siquiera estoy tanto de level ¿Qué está pasando? Se llama... The fucking Wild Supongo... Se llamamos Destination Ok, oh my god The large aquatic mammals Motherfucker, stop... Stop spawning Motherfucker Could you stop spawning Could you fucking match Oh, there we go No, thanks a lot, hace poco también estuvo de nuevo 50% up, el Star Wars Jedi fue en orden ...is el clan 50% up No, en la condición actual de lo... Si no estuviese en la condición actual, yo te lo habría comprado Mind you Es una excelente build Pero... Uh... No tengo el dinero que gastar No, 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 no Si me lo ofrecen más barato Also, te... Uh... Te aviso que hoy no tenes... Exacto The thing at... At... 6 o 5 o whatever The time it was Oh... Bueno... Ya me voy haciendo lo que no puedes usar Eh... Después te explico porque... It's actually quite... Eh... ¿Tiene que ver con las mudanzas? No, algo más grave Later Ok, Ben Later Lo voy sacando Eh... It shouldn't be on the recording ¿Está? No, está bien, está bien que me... Está bien que me lo dices igual Ok... ¿Estás avisando a vos es que sonora que te dijeron... ...me viví aquí igual... ...me viví aquí igual... ...y no sé... No sé... Si no me arriesguen... Ok, sure... Shop! What is that? Oh, era la Shop... ¿Qué es ese mapa? I was going to say... Mi instinto es el scroll en el piso y pensar un mapa No... Ya que estoy... Gamer Instinct Passame tres... ...himikis... Papurri... Papurri... Bienvenido Papurri... Bienvenido Papurri... Bienvenido Papurri... La mejor forma de introducir tu un celular, eh... Only in Zv... Oh, eh... Se pasa... ¡Es Zvinkup! Es Zvinkup... Es Zvinkup... Es Zvinkup... Die... Yes, die... Die... Well... Todo eso lo hice solo por... ...funny mans, pero... That was... So... It was useless... Yeah... The fuck... Ok... It's in a good voice like this... God, I hate doing... ...eh... ...oye esto de los 3 platformers... ...porque era algo tan común en estos segmentos... Tienes que shimmy tu camino por ahí... La diferencia es que hoy en día... ...geramente estos segmentos como tenes... ...son todos monos... ...son todos como Nathan Drake... ...son todos monos... ...son todos... ...todos aprendieron de Nathan Drake... ...son todos monos o... ...es como... Oh my god... Sorry... ...son todos... ...eh... ...bueno, ahora sabes que no te sirve de nada... ...ahora si que hay un montón de cosas que hice ahí... ...que no me sirve de nada... ...así que... ...no importa... ...ah... ...que no hay edición... ...¿quién de los edites a nuestros videos? Exactamente. ... ...ah... ...claramente no... ...que no es... ...que no es para... ...imagine editing videos... ...¡IMGINE DE ÉDITING VIDEOS! ...ah... ...que no es para... ...Vos imaginate lo que tendría que ser que estos... ...videos tendriamos que estar contando... ...el segmento de menos de 10 minutos por culpa del minuto de YouTube... Menos mal que ya no es una cosa Vos imaginate la cantidad de horas que estaría desperdiciando el videoediting para subir esta serie Imaginate No Oh, ya creo saber que es esta parte, creo que tengo que apurarme a donde esta el agua No, espera, no, no está desaparecido No ¿Cómo se supongo? Entonces, ¿qué haces? ¿Qué carajo hace este botón? Se queda activo, ¿no? Quiero chequear que no sea por time No, que tenga que quedarte quieto encima No, no, ok, aparentemente no es por time A ver, pero pienso, ¿sabes que también podemos navegarte por tu lado? Vos que sos Mr. Physics ¿Qué? En un juego te parecería muy wonky Asumiendo si funciona en el Microsoft 64 Creo que funciona bien, por lo que yo tengo entendido El Glover ¿El cual? El Glover Ese que sos una mano Oh my god Es un guante y una pelota Sí que es re creepy What the fuck Es muy creepy Pero... Era bastante ambicioso por eso Also, iba a mencionar, ¿sabes que yo me quería... Podemos agregar ese, pero yo me quería agregar... Si quieres Ok, sé que es muy creepy Pero sé que... Sé que a vos te va a gustar más por los wrong reasons Eh, eh, lo podemos agregar... Pero además me quería... Quería ver si podemos agregar... Eh... El Valve Network Esperá... De Gamepad El... El... No Valve Network Ah, el Network Transmission Si, si, ¿sabes que yo tampoco nunca lo jugué? ¿Querés que lo juego yo esto? Eh... Como vos querés O vos preferís... No, vos preferís... Ensuciar tus manos con eso Yo creo que es... Very Stinky Ese quería probarlo yo, pero... Porque estaba muy curioso Eh... Bueno, te lo agrego Espera... Oh my god Ah... Megaman... Eh... Es que es como se llama, actualmente... Es que es Network Transmission, pero no sé como es el exacto name Me dejaba Megaman y buscaba eso y te vas a salir de subir un la... Eh... Ah, es... Megaman Network Transmission Es... Sé que es muy... Cringe el juego Sé que... Oh no... Es de ahí de donde salía... El... La versión... Metal Network de 0 Que es muy cringy Si, que es súper cringy Que es un asco Nooo... 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 No es tan feo como... Visualmente, vos parece usar la engine... ¿Vos parece usar la engine de x7? Es posible... Puedes ser... O al menos la engine gráfica... Pero la gameplay... No, no... gráficamente me refiero Por eso, la engine gráfica... Parece... Mira... Oh, mira, te lo abro... Oh my god No, 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 no... UUHHHHHHHHHHH Ok esta parte esta bastante complicada Un medio en tu estropezo Un medio en tu destructo Que mierda A veces hay otra realidad Gracias a eso llené tus slots que te quedaban vacíos entre las varias personas en el Ah, tenía dos slots vacíos yo Porque yo, siempre que me agregué una cosa, siempre los estoy alternando en la lista Oh, pero tenía dos slots Así pongo un orden tentativo, ¿no? Ah, este es tentativo Porque los estamos alternando siempre, nunca estamos... Por más que sean dos RP juntos en uno de los juegos, las mismas personas No, 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 esto es alternado, esto es alternado Pero siempre está tapado Porque si no, el daño en general puede ser permanente Y no voy a tomar ninguna respuesta Bueno, creo que el de Castlevania es el único que podremos hacer seguido, pero no sé si querés No, el de Castlevania yo te dije que sí, si querés, pero... Si querés yo en el medio antes, antes de Leas de Darkwing, yo no voy a empezar a agarrar eso también Podemos hacer eso, que es algo más corto, pero la verdad que viendo... Básicamente tienes que jugar este juego dos veces cuando te estamos viendo, pero... ¡Oh my god! ¡Ah! Es que pasa que... Porque Leas de Darkwing no me suena, no vas a aprenderlo No, podría ser los dos, podría ser los dos Usa todas las mismas assets que esto, y en total que serán como 14, 15 horas que no que me toma el poder Mira, podría ser los dos seguidos, porque además después se me viene... Originalmente íbamos a hacer eso, pero como vos quieras Hagamos eso, que los hago a los dos seguidos, pero porque... Más que nada me pasa que después... Tengo una materia, como te había mencionado, que va a estar medio complicada Porque no se sabe qué carajo va a hacer Entonces... Entonces... Prefiero si... No me agarra... Mid exams esto Tienes... Oh... O sea... No se sabe... No se sabe que ahora... Lo podemos reducir a solo los sábados ¿Qué? ¡No! Porque eso te puede ser mas cómodo para... 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 Para poder duchar el camino, para hacer eso... ¿Qué? No, no, no. El fin de semana es sagrado, ¿ok? Es el ocio el fin de semana. Ok. Tú decías eso, pero yo cuando estaba ocupado antes de la cuarentena necesitaba el domingo. No, no, no. O sea, más que nada las mañanas yo las uso para estudiar los sábados y domingos, así que... Pero no, no, no. Lo que iba a decir es... Más que nada para que no me agarre mi exam, no sé. Pase que por H, por B, no sé. Suponele, me cae un examen un sábado, que todavía lo pueden hacer, si se les da la gana. Y que no me interrumpa a mí con esto. ¡Aaah! Sí, me bonqué, me apuré mucho. Decís que pasabas igual entre los pitbulls. Te perdes, ¿no? Yo pensé que sí. ¿Te apuro que ese está bloqueado o es que no te robolea lo que te están bloqueando? Sí. ¿Sabes que tendré que volver a sevear antes de ir ahí? No, pero quizás debería. Sí, quizás debería. Pero bueno, hagamos así, las sábados, los dos seguidos. Yo como digo, no necesito que acortemos el tamaño a solo sábados. Ok. ¿Puedo decir? No, no, en serio, tranqui. ¿Puedo decir eso? No, 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 no. Yo me decía, me preguntó cómo va a ser, porque no vamos a hacer esto en vivo con las consolas, porque no... Esto es con el OBS, agarrás, grabás y se terminó la historia, no hay mucha ciencia. Lo vamos a averiguar, Gonzo. O con el software o lo que sea. Yo no sé, ni sé ni cómo... ni sé cómo funciona... Me imagino que solamente es una estupidez una vez que te vas a contar cómo funcionan las... Lo de las... Que vas a ser bien primero, ¿no? Sí, pero tengo que ir a ser bien. Sí, no te mata. El... como se llaman... Lo de las capture cards, me imagino que es más fácil de lo que es. Sí, pero tienes que comprar una capture card. Por mi completa ignorancia. Sí, por supuesto que hay que comprar, es un tema, es una pieza de hardware aparte. Y eso requiere dinero. Sí, vamos a ver cómo lo hacemos, eventualmente. Ah, para el momento que podamos comprar ese truco, también vamos a estar comprando... O sea, una situación donde tal vez pueda... Podemos conseguir los... El Fighter Pass del SMAG. Sí. It's a matter of patience. 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 No, vamos a ver... estoy llegando... Vamos a ver si no lo toco de nuevo... Ah... A ver, este lo voy a matar porque la última vez se está haciendo re bien y el chabón me esmaquió y me tiró No hay Jons aquí, ¿ok? Ahí vamos Esto me imagino que sí mueve el agua No me da ni una indicación de... No me da ni una indicación de eso, pero bueno, vamos a suponer que sí ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! A lo mejor cuando se te había contado que en uno de los de los boys había visto el... Ahí está por primera vez el Heroes of the Storm Ni siquiera sabía que era... Sabía que tenía pasaje de gorgos, ¿cachó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nunca sabía... Aparte es el... Es el... El... El Dota 2... El Live Blizzard... Es el MOA de Blizzard Oh Basicamente Also, terminó el stage Woohoo Oh, y creo que ahora se viene... Dentro poco Actriz ¿Quién es esta persona? ¿Qué es la verdad? Ok, me van a matar, ¿Quién eres? ¿Quién es este opinión? ¿Cómo se pronuncia ese nombre? Actriz ¿Actriz? Actriz Son actriz son actriz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, ¿cómo es ahora? ¡Déjame tu pipí! ¡Oro en la caja! ¡Nos vemos de nuevo! ¿Te parecen raro a los fans? Sí Porque en el cuarto había una Vampiro O sea, es un poco interesante Y que encima, para el colmo, está la luz Los Ventilation fans, me hace acordar algo que salió de Signing Hill, más que nada No sé, hombre Así que... ¡Castle Center! ¡Rub Save! ¡Rub Save! Esta es la parte más divertida de la escena ¡Oh, boy! ¿Dónde está la papas fritas? ¡Ey! Ahora más o menos... Me comí todo el money, así que joder De tantas veces que lo hiciste con el pelotudo de Rijkaard Se lo tenés esclar Sí, además que con la mira al menos puedo matarlos Además recordá que como este es el... Como este es el mismo El es el exacto mismo stage Vos ya sabés como... No hay ninguna sorpresa Además que los Vampires, por ejemplo, los puedo matar muy bien Ya sabes que te vas a romper la otra pared Si, eso sí No puedo romper la barra Vroom, vroom, vroom ¡Uff! 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 ¡MATAR! ¡MATAR! ¡¡¡UF! ¡¡Uy! ¡TUy! ¡¡Uy! ¡¡Uy! ¡¡¡Uy! ! ¡¡No! ¡ queste sé! ¡ ¡¿ents!!! ¡¿دة看ente si usted sabe lo que pasa więcej de ese r recall consumerismos y prodigión insan. ¡No hombre! Realmente es Salim ¿Qué es ? ¿Será que hay una puerta o algo que está cerrada? Probablemente es el caso, pero no estoy del todo seguro Pero como vos instantáneamente interactuaste la primera vez con instantá, todo eso te ríe Exacto Oh no Oh no, he's hot Just kidding, just kidding, he's dead Let's do this game Hey bro Nice dick What the fuck Ok, he died I don't know if he examines or anything Oh no, he did it Gold is the color of Venus, second child of the sun Yeah, I know Ok Let me check how many kilos I have Oh, I got a Lola Oh, I got a Lola I got a Lola I got a Lola I got a Lola Oh, we're still saving the pile Keep them coming Keep them coming, I love it Keep them coming, I love it I'm going to put G Oh, I got a Lola Ah, I got a Lola Ok, sure And Banjo Kazooie Oh Oh, no Oh, no What do you mean, like a Lola Oh, no No, nada extraño, ok ¿Tú lo tenemos en Smash y no sabés escribirlo? No! ¡Mi cerebro! Ok, bien Yo no tenía capricho, ok? Yo solo aquí abajo ¿Sabes que tengo que decir que es lo que ya me gusta del modo de stamina? Hasta ahora no hubo Scuders No quiero jinxarlo, ok? Estoy muy seguro, no Just you wait, Sans Mira, te apuesto que actriz se vuelve una... ...se vuelve una Scuders Lady Es la queen de las Scuders Lady Y en el stage antes de que yo, ahora era Scuders Iba a decir de la misma forma que Quillard tienen en Quillard domain de Scuders Pero eso no es actualmente el juego No, eso es actualmente una gran lag Al contrario, están los... Los Zengiiiiiii Pongan las ideas a los jorobados ¿Qué tipo de jorobados que son? ¿Sabes? ¿Qué trilias? Ya, ya me trilias Chuu 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 Hey chuu, hey chuu, hey Chuu Chuu Lo dice en la más sexy de voz ¿Eh? Agresivamente dice Chuu Pum Hey bro, you got any... Oh yeah, nice... Nice dick Un raw beef en la polonia Chuu, dale, tranqui Yeah ¿Qué? ¿Qué? Sí Está muy sucia la perna, ¿no? Disculpen Pero no se puede Mark No se puede No se puede No se puede no se mueve no se carate no se carate no se carate no se carate uff die die ok die ok voy a cargar no se carate no se carate es 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 ¿De qué nivel de gastaredo de plata estamos hablando? O sea, ya sé que es un fotebel, así que ya sé que ese es un problema Porque... Dey flex... Oh, buddy, dey flex Eh... ¿Recordás que se llama? Si no me equivoco, se gastaron 25 episodios de flex ¿Recordás que se llama Bounce? That's a lot of flex ¿Qué es eso? 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 ¿Bloodstains are everyone? ¿Tú soon? ¿Retor of the night? ¿Tú soon? ¿Tú lo puedes hacer ahora, pero damos 3? ¿Qué tengo? ¡Op! Un segundo, para que tenía que pausar el coso porque quería ver cómo anda la PC Pero nada, dije... Oh, mirá, eso era... No sabía que estaba esa aplicación para el Nintendo 4 Exacto ¡Este pibe! Está bien, Drácula Drácula Ok, stop talking with a weird kid I mean Drácula I mean weird kid Pero Karen es la que tiene los ojos rojos y es la que se escucha y tira... ...magical music La única persona que está comentando heresy en esta escena es ella Sí, pero después tenés al pibe este que le agarra el ataque de... I swear, mom, it's not a face Y después dije... Actually... It was a face MAMS Hay una persona que dice... Me pudrí de jugar el rol de... Pibe Dios Me encanta lo tan rápido que se le pudre el rol de pibe inocente No, no... Dos cutscenes Después dice... Fuck it Fuck it ¿Cuál? ¿Ah? ¿Drop save? Ahora sí dropeás el... El mágico save Aproveché ya llevando al que está acá al lado Es un problema menor Sí, sin tocar el botón de salto Pasa que lo toco para hasta pasar el texto Be careful Yeah, I gotta be extra careful And not get hit at all Don't suck Set magical later Please Ok, ahora voy a buscar la escena Oh shit Ya está todo Tuve que buscar la mandragora abajo de todo ¿La mandra el cobra? La sopa de un macaco No Exacto Shit Uff Ok Usa mi peor enemigo Paredes No, usate... La cachetada No La cachetada es tan fuerte que explotan... Lo que llevo Ay, viste mal... XD XD Me triggerías... Me triggerías cuando la gente... Bien mal escribido XD Me molesta cuando la gente escribe... Como eso que yo te decía... Tipo... Que era una chica de la facu y... La verdad me escribe XD y tipo... Pienso en Lucas Porque Lucas siempre lo escribe así Fue como... Wow... WTF Tú me hiciste... La puta madre Si, no... Truly Es contagioso Es contagioso Es contagioso Es contagioso ¿Por qué lo hacen? Me 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 me... Se escribía XD pero... Se escribía XD pero... Actua tu... Thing... No el... Escribile ahora Es que... Back in my day Es que... Me retribiré cuando todos escriben... Hasta Lucas escribe XD Hasta escriben para el c*** Perdón... Nunca se que más dice... Escribía eso... Cuando... Cuando le hablaba... Por... Por mensaje... O lo verbaliza también... Dios... WTF Le dice... En alto... XD Es que se va bien cringe... Uff... Si... Ahí va... Ta ta ta... No hay más... No hay más... La buena noticia es que se terminó ese cuarto... La mala noticia es que tengo que hacerlo dos veces más... Espera... Espera... Falta... Dije... Uff... 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 Hmm... Ahora le pienso... Seguro ciertas excepciones... ¿Qué le dicen las cosas más largas que tenemos en la lista de... Star Ocean? El Baran Story... El Baran Story... El Baran Story... Es muy Big Brain... O sea... Es muy Big Brain... O sea... Como te dije... No tenés ataque... Tus stat ataques son tipo... Elementos... Nada más... Pero son como... 15 elementos... No sé... Dragon... Eh... 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 ¿Cómo se dice? Undead... Cosas así... Y cada uno representa el daño que le hacés a esos enemigos... Y cada enemigo tiene defensas contra eso específico... Pero no tenés una stat... De daño base... Oh... Oh my god... Acaba de... De... Oh fuck... Ah... Es el... Oh no... Ok... Reset... I'm sorry... Nooooo... Si... Pasa... Creo que son por culpa del... Me pasó ya una vez en este mismo stage... No sé si te acordás... Me parece que pasa por los estúpidos esqueletons con la moto... They're too advanced... Eh... ¿Cuándo fue la última vez que... Si... Si... Fue antes de llevar el Nitro... Fue antes del Nitro... Fue después de hacer el Nitro... Ok... Sé que antes del Nitro lo hice... Pero... No sé si grabé después... Porque había un save en el medio del camino... Si... Si... Grabé después... Eh... Si... No... Es un poquitito menos nada más... Lo quiero que hacer... No mucho... Si... Es menos... Igual tengo que saber más... Igual tengo que saber más... Me habría saltado... Y ya habría... Si... No... La cagada de eso... Más que nada... Es que pierdo todos los favores... Ahí... Gracias... Ok... Teníamos el Baron Story... Que vinimos en 30 horas... El Fade Defensor... Que también vinimos en 30 horas... El Fade Defensor... Ha sido un juego largo... Y... Realmente cringe... Muy cringe... Si... Si... Es bueno que nunca... Nunca tuvimos que recorrear el Hanipop... Porque ahí se muero... No pues... Además tendría que... Eh... Hacer... Actual editing... Uh... Yes... Es el problema... Lo tiene que estar censurando todo... Hey... Habíamos dicho que mi versión estaba... Actual censurada en varias cosas... No... Pero igual... Es que... Es que... Eh... Es que... Es que... Es un horny... La diferencia... A ver qué otro juego hay que nos hagan acá... Aquí nos hagan 3... Es una misura... 30 horas... 40... El Chautar... El Chautar... El Chautar son otras... El Chautar son 20 y 25 horas... Depende de cuánto sukias... Ok... Así que... Oye, todos vienen juntos Mira dude, si... Ahora que se va a jugar Dark Souls, creo que no te habría tanto problema de jugar el juego It's just like Dark Souls Definití saber jugar Dark Souls It's just like Dark Souls, pero en primera persona Y antes de Dark Souls Eso lo vas a hacer de que hemos jugado, pero no Va a ser lo más interesante Es Dark Souls antes de que exista Dark Souls Eso no me dice mucho Es Dark Souls Te lo es sure Después está el... El Gran Vía 3 Ese seguro son como 25 o 30 horas Ese quien de los dos lo hace Me toca a mi? Si por supuesto se lo vas a hacer Vos dijiste, no, estos grandes están re piolas Y yo dije, ah si? Ah si? Te voy a ser honesto Los primeros dos están piolas Están muy piolas O sea, la verdad que... Vamos a ver si el 3 sigue con el movimiento O es que lo recordamos mal todos Esperemos que ese sea el caso Porque a través del 64 también sabíamos tan poco Más allá de los infamous moments del juego Espero que... A mi te voy a ser honesto, tú es un bobo Vale, te están haciendo polonia Aguanta un par Ok, te voy a ser Si te voy a ser honesto O el Star Ocean 4 Ese si es un punto más largo ¿Qué más hay ahí? Eh... ¿Te mayoras más? Que era más largo que lo que haría Si haces todo, si Sí, porque tiene muchas más cosas opcionales Y lamentablemente es ese Zelda que... Eh eh... Que es el... Tienes que hacer todo Básicamente Porque si no lo operas contra el acto del mago Porque no... Si no lo conseguís... No? No? No conseguís el First Lady Eso, que es lo más importante Que más piola El fan de vos es... El fan de vos... Con el First Lady y Sin Es una experiencia completamente distinta Porque Sin es mucho más difícil Mucho Sin es increíblemente hard Y con el First Lady Es una mierda O sea, yo te quiero recordar La primera vez que lo jugué Yo tenía... La... Barra de magia inicial Miceas una Light Arrow Y tenés que reiniciar toda la pelea Toda Como si la miceas, pero si la pegas la Light Arrow Como... No tenés que pegar más de una No, 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 o sea Podés usar más de una Light Arrow con eso de magia Porque además hay dos pots Que te killen la magia Ah, claro, pero no te alcanza si miceas Sin miceas no te alcanza los usos Además es que te hace concha el boss, eh Saca demasiado y... Y es muy agresivo Para un boss de Zelda... Y además lo del First Lady es demasiado automático No, es que una vez que te equipás el First Lady Es tipo al revés Lo aplastás O sea... No, me parece que El que te dan la máscara del First Lady es automático O no Eh, no, no Vos te dan unos... Vos... Cuando tenés todas las máscaras Tenés que hacer unas... Unas mini... Sí que hay una especie de weird segmentación Hablar con... No sé lo que sé... Sí, hablás con unos pibes Y cada uno le vas dando las máscaras Y cuando terminás de entregar todas Te da la First Lady O sea, te alcanza todas las máscaras por una especial O sea, la cara es que para recordearlo Vamos a tener que jugar la versión de Nintendo 64 Eh... What do you mean? Ah, vos tenías pensado la... El remake No sé si... Yo también tenías pensado la versión original Pasa que el remake es tan bueno Fixea todos los problemas del juego Todo lo que le pueda molestar a alguien O sea, en algún momento... O sea, en algún momento... En algún momento me lo... Me lo juego a ver, ¿no? O sea, yo como digo Organiza la First Lady Quest Te da el time de todos los NPCs Eh... Como se dice... Te da más tiempo overall para hacer el juego Básicamente te dan el juego con la estrategia que incluido Y... Visualmente se ve mejor... Eh... Y por una extra razón el último templo Lo cambiaron mucho en la remake Y también cambiaron... No sé, no estoy viendo... Son máscaras de los RPGs No tenemos ningún RPG que no sea muy largo No No Como mucho el Master's Mask Porque... Porque... Lo voy a hacer todo ¿En ese sentido Axel? Y tengo pensado que el Master's Mask Sería mejor si... Si... No, no sé Diga Sé que es una estrategia El que lo juegue primero a la versión 3D Y después juegue en la versión 3D Y después juegue a la versión 4 Mmm... No, yo te diría que no Igual me tenés a mí, así que En realidad en cuanto a los heroes y todo Yo me lo hice todo, y también vi a Erick hacerlo todo Yo también lo vi el juego, así que no sería nada... Yo me lo jugué dos veces el juego No sería una sorpresa realmente Hacerlo es diferente Ah, tengo la mandrana ahora, bien, ¿le pasa que uso un roast chicken? ¡Adiós! Pero... El roast beef Entonces vos decís que lo próximo que querés hacer es el... Kodalka No, yo he dicho que estábamos haciéndolo así en orden hasta que empezamos a tackear los RPGs Y de ahí seguramente seguimos el orden, que yo me contaba Pues yo te había opuesto, que vos ibas a Nostalvania Pues yo técnicamente ya me tendría que haber pasado el Mario & Rabbids Y me tendría que haber jugado ya el Resident Evil 2 Sí, pero... Sabemos que es lo que está pasando Psyche... 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 Letiá las 4 en la cara de verdad, amigo Como esa que... Me encanta en el medio de la Katsi y me dan ese otro mouse Sim... ¿Te encanta? ¿Quieres eso? Sí, quiero eso Sí, eso Eso, eso, quiero eso Así me va a ser Kati, quien me señala la comida y dice Eso, quiero eso Yo quiero eso ¡Tengo que ir eso! ¿Cuál es el juego, qué dije? No, no, eso te voy a preguntar Nos habíamos puesto en los Pikmin Sí, los Pikmin Los Pikmin son para hacerlos Cosos que tenés vos ahí en vivo A ver, yo te voy a decir A menos que los quieras hacer con el Microsoft Dolphin I mean, el Pikmin 1 y 2 los tenés que hacer con el Dolphin Porque no fueron releaseados en otra cosa más que Wii y Gamecube ¿Pero el 3? ¿Pero el 3? ¿No lo tenías vos? No, yo tengo el 3 nada más Es que por encima me cagaron, como yo dije porque acaban de realizar la Deluxe que tiene Co-op para todo el juego ¿El 3? El 3 lo realizaron en Deluxe Que ahora tiene Co-op ¿Ah, lo realizaron en Switch? En Switch, y tiene Co-op En la Swanch Qué suerte Primera Clásica Classic Nintendo Te compro los juegos pero como los realicéaste Classic Big Name Company Voy a remaster-earte el juego Este creo que me acuerdo cuánto era 2 Yo le te había dicho 2-4-8 y funcionó No sé si es igual En verdad Si se supone que es el mismo stage tendría que ser 2-4-1 It's really funny 2 4-8 Wow, era simple El Deluxe que es WoW Yo te entiendo por qué es 2 Una de las estatuas mencionadas The Second Son The Sun Blablabla Pero las otras no sé donde se entienden El otro se entiende Y habla de muchas referencias visuales Es medio pedoro el paso En realidad Es medio chato el paso Aparece en la lista de números y todo pero bueno Afortunadamente nos lo skipeamos prácticamente ¿Qué es? She's... Fuck as fuck No No Entonces te decía que más que el Kodelka podemos saber que ya me dijiste que son más costos En realidad somos los 2 pick-in seguido Lo juegues primero o juegues el segundo? Ok, dale Dale, dale Porque vos me dijiste que ya te habías recontra jugado primero Si, primero me lo juegues 3 veces Yo si tengo que... Yo si tengo que... Yo si tengo que probar... No, me lo juego 3 veces primero No, 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 no Igual todos los Pikmin games tienen la particularidad que... Aunque no sepas nada podes empezarlo No, ya sé, es la típica... La típica de muchos de estos juegos No hay porqué No hay ninguna plot relevance que te perdés tampoco No, o sea, es tipo... Tenés el... El Pikmin lore Pikmin lore Que es... ¿Cómo se llama? ¿La lista de la verdulería? Yes No, o sea, es tipo... Es estos tipos lores que es tipo... Es el Kirby lore, ¿entendés? Mira, que la gente se puma unos cuantos... No, igual... Se puma el cartucho en el Nintendo 64 y empieza a decir... Puda... No, o sea, lo único funny de los juegos es que tipo... Siempre pareció muy funny que nunca mencionan que el planeta que estás es... It's actually Earth Pero bueno... Te lo hintean siempre de alguna manera Siempre te lo hintean de alguna manera Como la Duracell que tenés que cargar con Main Detailment Si, o... O como el 3 que cuando te muestran el mapa... El War Map es... Es tipo... Los... Los continentes peorrigarrinchados Es como que agarrás el mapa pero lo agarrás de otro... A ver... O tomás otro meridiano como el centro Si, así que... Es... Es... Se ve... Very suspicious No, o sea, es... Es suspicious y todo Es... Es un lindo detalle Pero como digo, no tienen plot realmente Más que... Estás atrapado en un planeta No hay que... Que yo sepa tampoco no hay ninguna mecánica que cambie mucho Que es como diciendo no Porque el primero es medio wonky, experimental El segundo, el otro, lo que sea No, lo único que a medida que fueron avanzando O sea, vos tenés que en el 2 tenés 2 personajes Y en el 3 tenés 3 personajes para usar Más que nada que a medida que fueron avanzando Nada más te dan más herramientas para hacer mejor el multitasking Pero... Pero... Porque a veces te pasa el... Che, ojalá puedas estar en 2 lugares al mismo tiempo Y para eso tenés más de un personaje Y para eso tenés más de un personaje Y tipo... También algunos quality of life Que tipo, no sé Poder dividir los Pikmin en teams Tipo... Eh... De un color para un lado, de otro color para otro Quality of life Más que nada tuvieron Pero... La verdad que el core de la Emplay se mantiene en todos Calidad de vida 0 Ah, mil Los Pikmin tienen 0 calidad de vida porque... Los toca algo y se mueren No puedes tocar nada y se mueren también Es que me encanta porque vos tenés... No, porque los red Pikmin son inmunes al fuego Los toca cualquier otra cosa y se mueren 1 to top, ¿eh? No, no, me encanta eso que... Tipo, no sé Se está esperando un enemigo que tira... Tira fuego Como decís... Bueno, usa los red Pikmin Se los tirás en la jeta Y... Y el enemigo agarra y los aplasta Tira como... Oh, ok Uff F F F F F F No, como es el que estaba viendo ahí Que... Que Mike se agarró el... El... El Pikmin 2, ¿no? Va un boss Tipo, re confiado Y en un segundo se le mueren 100 Pikmin Y... Y casi pierde Pues 100 Pikmin 2 Pues siempre hicieras el máximo que puedes llevar Bueno, también es un juego que te panillea igual... Parece un juego que no es muy difícil en realidad Tiene una sola cosa que es muy panch Te panillea por hacerte el pelotudo Que... O sea, muchos de los errores que te pasan Son porque sos un boludo, probablemente Espero que sos un pitotudo Espero que sos un pitotudo Te puede panillar muy feo, un error Te puede panillar muy feo, un error Por suerte, tengo entendido que el 2 no tiene timelimit, así que... Es un error, bro Más cara, ponemos... Más cara, ponemos cuando te dicen que en el 1 y en el 3 tenes timelimit Aunque en el 3 es ultra... Y tipo... Vos... Te dicen... No, si tenes un timelimit Y tipo... Bueno, pero tenes suficiente food para 100 días 8 food En cambio en el 1 es... Es... Tenes 30 días para tener food También Date Ok ¿Estás listo para la Magical Nitro de vuelta? No No En el 1 es ese vos hasta que estén Para sacar el rojito de la polona Oh No, hasta le salió 500 de golpe Uh ¡Rifu! ¡Lucho! 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 ¡Pero disparar! ¡Duh! ¡Dang Kuss! Ahí está, ahí está. ¿Es la izquierda o la izquierda? No. Dios mío, era el spike room. ¡Puardo pobreza! A mí me parece raro los juegos que tienen tres animaciones distintas para la... Es tipo, walking, un poquito más rápido, running. Es tipo, walking, el camino rápido porque me estoy meando, y el me tomo el palo. Y el, disculpe, me estoy cagando. Exacto. Dime, dime chico. Yo quiero eso. Eso, yo quiero eso. Ah, sí. Con el ruido de su pizzer. Tira el... ...a tu espirita de Sergio de él. Está aquí. Perdón. 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 Ok, estás listo para ver... Hay un WITG, güey. ¿Estás listo para verme sufrir? No. Mira, si sale de una, es un milagro. Ya tú, güey. No. No, no, lo estoy por lograr y... ...me pegan los Fanny Bowls abajo de todo. Que sí que los dejan por encima. No hacen que dispone o algo. Ok, I need to get fuck out. Come, stop the fuck out. You gotta get... Oh ya, se podía matar a... Oh. Time to die. The sun is dead the laser. Oh, lo que tiras también es... ...es un laser. Oh, es algo así. ...dead de laser Magical Orb, aparentemente, según el manual No, ¿qué tiene el manual? ¿Sos un idiota? Nah... Probablemente es el que lo está viendo Ya, después te dice que tu video estaba bloqueado y no lo puedo ver en ningún lado del mundo Shit Shit Eso no pasa Van a decir no, porque lo que estamos viendo en el lado es... ...el contenido cooperativo ¿Quién es? ¿Quién es? La victoria de Anku Wow, man Esta parte me pone muy nervioso ¿No? Si solo podías apagar la cámara ...directando desde arriba ¿Está muy cool? Igual se acomoda así, en sí que es fácil de ver Pasa que recordás, en la Nintendo 64 no tenés otro stick, no podés mover la cámara Toma, o sea, solo podés centrarla Toma, o sea, solo podés centrarla No, además estás usando todos los botones Solo, solo tenés el centro también Así que no podrías, no podrías utilizar los C como para moverlo un poco Este que era, el truco era... ...y rápido por acá ... 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 Como abrir la puerta ... ... ... ... ... Te quiero recordar que la puerta la abro con el botón que usó para pick up item, o sea, C Es el interact Oh, oh, make sense por aquí No, no, si Si tuvieras que usar el mismo botón que con el que saltás para abrir las puertas Sería horrible Guarda ¿Qué? No quedate de que te explota el cozo antes de abrir la puerta Ahí está, ahí lo metes Y hasta ahí no te quiero ayudar a abrir el botón Ahora te ves a la luz ¡Tiro! Te he perdido esa idea Eh, si, tengo que volver para trasfasciar. No, no tenes un sello adentro. Eh, pero necesito la mandrábola para abrir ahí. Cero. Volvamos. Volvamos, yo. Me encanta como el protagonista ya como, bueno, no voy a aprovechar a destruir este bicho que claramente no está muerto. Si no, ¿por qué lo pondré en la cama? No sospecha ni en lo más mínimo. Ok, ¿qué? Vroom. Como no sabe, no puedo explotar, ¿no? Yo de ahí no voy a saltar, ok. Y entonces acta como que no sé nadie. Ok, salve, por favor. Seba to the point, hay que decir. ¿Te imaginas saltando y explotando igual? Wow, man. Imagina, explotando. Ya no voy a matar ustedes. Oh, la, laaday. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? Imagina ser malvado. Imagina ser malvado. Está malvadido. Ok, bien, me tengo que matar. Me tengo que matar. m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m Seis un c*** Err, seis muertos WTF Nos vemos Ok Ahora sí puedo aprovechar el save del man Yeah! Girl, get the tick Yeah! Girl Big A donde vamos a poner el Reverse Honeycourt Están a preguntar que tan larga la tiene, vos tiras la respuesta que sea la mas grande Y te han sido... It's gonna blow Ah si explota Ah si explota Ah bueno Me encanta como hacen la reacción aun así aunque estén en el frasco No, curiosamente no reaccionan instantáneamente, espera casualmente está lejos Pero claro, vos saltas inmediatamente explotas Por más que se supone que lo volátil es la combinación de los dos, no necesariamente el micro en sí ¿Qué es el drone? I don't know ¿Qué es gaming? Oh wait, se me está dando a ver No, se me está dando a ver No, se me está dando a ver Sí, sí Y va a ser No, se me está dando a ver He... he's gonna attack Me hace... He's gonna attack He's gonna attack Y ahora le haces... Yoga Fire Eso es malo Sí, o me tira el laser y me hace conche Me tira el laser ¿Qué es eso, Reiza? Me encanta que se despertó y se fue hasta el fondo del cuarto del lucha Fue tan amable De darme espacio al menos Tiene que esperar a que se ponga en la mitad del cuarto igual O más que nada, por ahí se fue hasta el otro extremo de cuarto para hacer el dramático efecto que se está acercando Y el carro dice Ajá ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué es eso, eh? Ya no Un... Ya, una... Un... 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 ¿ thats a me intenta? Holy shit, yo sabía que pague el boss así iba a tener problemas Ya no está muy bueno pague el boss y eso Oh my god Pretende que el boss se quede quieto, pero no es el caso Oh my god F**k Ah Lo hizo un big work Die Oh Dios Oh my god Uff Lo bueno de matar a este boss es que te dropea demasiado gilio Que por lo rostizaste Oh my god, no se para de mover ahora Asi no good Al fin, un poco Ahí ya le pelaste el orme Oh my god No, que es un big kill No, no, que es un big kill No, no, que es un big kill, eh Que bien bolas Que bien bolas Sí, pero es daño Claramente la Holy Water está sacando un gamos Ok, no sé qué le pasó ¡He just blew up! Por ahí su main goal era un blow up Es actuar como que no conoce a nadie Voy a probar a ver si funciona el exploit Esta vez lo está intentando después de matar al boss Ok Ok Voy Agarro, hago esto Lots of money Lots of money Lots of spaghetti Lots of money Save the data I quit Yes You can't kill me I quit I quit I quit I quit Sí, sí, escuchamos al chabón tocar despacito ¿No? No Yeah, I know it's the Necronomicon Evil book of evil magic or something No El nombre de los negros es en realidad No sé ¿Sabes qué? Esa es la vallana argentinizada del portal Y la torta era alto bardo Ah, bueno No, no It's one way to put it Mira, alto bardo Si te preguntás si estás tratando de ver si alguno de estos se lo peón para ahora No Si quedan, se te quedan entre stages o si no te quedan? Sí, se me quedan entre stages What the shit bro? Recuerda que hay otro boss, eh Antes de que me decís Wow Suena Eh, pero es más fácil Ugu 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 What does Ugu mean? What do you think? I have no idea I don't know Si me escribís, ¿qué te parece? It means Ugu Bruh I don't know, man Si yo te escribo Ogu I don't know, what does Ugu mean? I will destroy itight I will destroy Lockwood Of course Ok I will destroy the course Like, like a bra Impossual me I will destroy the dragon power, of course Like a bra Opp Afterwards me ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es ese? 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 ¡Oh no! Le chuparon el tinto Eh... You might want to correct it Está bien, me corrisco Le succionaron el pedazo Eh... She... ¿Quién es ese? They're talking about She, I don't think... She... You succionaron el build lo que tenia bien metido en el ojete Ok ¿Te gustó mejor eso? It's fixed Me dice... Me dice... Hola Ok Lo traba el final ¿Cómo hasta que tenga la... Oh no, tú tiras la misma cosa que vos das Espera, morfate un par Oh my god, se congeló Ah Ice beam, ice beam, ice beam Sin, con un Chao Chao No rimo, vieja No, dejame venir, exploten, milpia No, suena a Meon X-Explosion No, desaparece Primero desaparece, pasa psh Y ahora ya dice, whoop, lo son Alas, agnosi DESTROY DRACULA You will need my mother in hell Meanwhile, her mother in hell Are you sure about that? Bruh, ladies Bruh Oh, that was fun, wow Tremendous stage The stage Y que stage me sigue, a ver Tengo entendido que la dual tower no está con ella Es otra tower Tien towers diferentes los pibes Me gusta eso, son dos stages distintos Oh, pues dejame adivinar Esta ruta era donde iba el chabón Yeah Mmmm, voy a poner esto en mí Ok, esta en la Tower of Science ¿No era acá donde estaba el ítem? Pero con ella ya Así que, OMG Vamos, qué buena forma de empezar la tabla Science And that kids Is science And that kids How to make your mother In hell In hell HELLO Pensé que... Castelvania no me gustó tu chiste de Manuco Si, no, no me gustó No recapacitabas, flaco Por eso no ha pasado la stage, pero... Eh, si, si, fue muy simple Eh, no, es el input lag No, no, es el input lag No, no, o sea, es que yo estaba tapeando No! Quería saltar pero... Claro No sé... No sé... ¿Por qué? Me encanta el JPG que me hace dificil ver si está activo o no Tu tarjeta PATIENCE MY FRIEND ¿Verdad que como checkean así violentamente las cajas? Ni siquiera son cajas, parece como una especie de slimy cube Me recuerda a los cubos de basura de Monsters, si Cuando dicen NOOOOOO Sin mentira, no había ningún cadáver adentro Trataba muy too hardcore Incluso para los estándares de Disney, sería demasiado No AHHHHHH Esto va para el 360 NOSCOP compilation En fin, en este stage, no en cosas, si me puedes buscar donde queda, mejor Ah, no me voy a miss it No, yo le dije detesto, pero no Es un grano Por favor, me ayudan a encontrar Inerte Sí 3 4 Yeah Yeeee Ahora pongo D-back Pero lo primero que me sale es Es una Stat Chart Me viste atravesar el mapa Entero Holy shit Lo primero que me aparece es una 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 stat chart del Mario Kart 7 ¿para que me daba la chart? es decir, no se como atravesé el mapa en eso no sé por el Converber, este es un error creo que es la cosa tan mejor, se me ha preguntado okey ¿Puedo...? Ah, a ver... Bueno, ok, ahora si en serio me voy a poner No me dejo de joder Yo voy a poner... Me voy a esforzar para hacer esta parte Y ahora voy a poner... Quería memear un poco Lo que me joda es eso de que es un JPG que titila Entonces es muy difícil saber cuando realmente termino ¿Dónde está la Siren? ¿Dónde está la Siren? No, no, no está la Siren Ok, yo le voy a poner Ok, yo le voy a poner Ah, f*** oh vamos 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 got a jump got a jump en la cima de la tabla muy bien igual es el proximo stage ya no voy a ser agüile 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 agüimbawen agüimbawen te dije me puse serio y salio de una tiana get serious dice no es no como siempre la legacy collection de los cero no no podía evitar hacer referencia al shitty voice acting wait me esta disparando eso it's a gun it's a gun están disparando no hay pato como lazarus pero se escucha como se produce una actual gun son guns me van a bloquear mirad aquí agüile agüile menos mal que había un save oh my god la camara no 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 la camara al geruch agüile 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 No, dejen de bloquearme Dejen de dispararme ¿Qué hay detrás de esta puerta? ¿Qué son esos? ¿Qué son esos? Ok, esa traducción es perfecta ¿Sabes qué? Uno, eso significa que hay más de una Probablemente No sabía que te dirían el nombre Para poder no tener un número Esa traducción hermosa Divina, Ivan Me encanta el aslap Me encanta el aslap Son de fequibus Y me encanta el aslap Retardado Retardado? Retardado Ok, ¿flotó eso? Oh, pero hay más de una acá Déjenme ver si puedo destruirlos Antes de que sean una amenaza Destruirme Ahora, agarro Hago un salto y me muero ¿Tú subí? ¿Tú subí? Sí Ok Tendría que haber saltado menos Esta vez, por supuesto Ah, sí, esta vez por supuesto Creo que es la traducción Es muy bien Mucho no me recuerda que Estaba escuchando música de la cárcel de la mano Pero no me acuerdo No me acuerdo Ahorita voy a volver a agarrar el Flatline ¿El qué? Me puse para ver más tarde Una flip de un tera del Flatline de Mike Así que Usaré eso de referencia Me dura una hora Así que Claramente Hasta donde sea que haya llegado No me aportaba mucho No es un juego muy largo Tampoco es un juego muy difícil En realidad No But I suck Es nada más que algún Tiene como todos los Castlevania Tiene ese spot donde perdes largas vidas Lo más que hay El problema es que Ese spot donde te agarraste Bajar la pago así Fuck you Más que hay que A diferencia de la mayoría De los Castlevania clásicos No tenés continuación No 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 A ver Todo mejor que El juego de arcade Haunted Castle Haunted Castle Que lo estúpido de ese Es que es un juego de arcade Pero como dicen Es uno de los juegos de arcade más difíciles Porque Lo estúpido No te dejan continuar por meter créditos No te dejan continuar por meter créditos No te dejan continuar por meter créditos Pero meter créditos no hacía que saques más No Lo peor es que Te los cuentan como créditos Por eso Por eso dicen que es muy niche el juego Porque Cuando estaba la máquina de arcade Nadie lo jugaba Porque básicamente te tragaba las fichas Vos pensabas que era como O sea, ¿qué es eso? Porque qué pasaba Vos jugabas al juego como todos los juegos de arcade Vos ponés 10 fichas diciendo Ok Voy a hacer una sesión con estas fichas ¿No? Las bolas Y el juego te dice las bolas Volvé al principio del juego Y vos te quedás como ¿Para qué mierda puse fichas? ¡Fuck off! ¿Alguien era donde decís? ¡Fuck off! Sí, igual Es un juego muy difícil Y al mismo tiempo No es un juego muy bueno Para ser uno clásico Los controles son horribles Más para un juego de arcade Es bastante... Choto eso Para un juego de arcade Puede ser bastante malos Juegos de arcade Es muy raro Los juegos de arcade Que sean... Claramente inferiores Al juego Al juego Del consola Pero bueno Puede pasar Ese es uno de esos Dork mark key 2 Oh my god Nooo It begins Time to hunt for keys I guess To hunt a man 去 A man A man Claro, claro, claro Podríamos, entonces ahora ¿Se necesitas para pasar para mandar? ¿Puedo pasar? Ah, no, no, igual no Solo voy a levantar acá las cosas así que no hace falta ¿Cómo? Mira Me dura, tipo ¿Qué? ¿Dos minutos hacerlo? But be safe, eh A ver el titan pos Me vas a evitar una pija No me vengas con tus homosexualidades Si me vengas con tus homosexualidades No puedes jugar ¿Qué ha pasado? No 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 era el tipo de homosexualidades que se aceptaban en esa mesa En esa mesa Oh god Que tenía que ser full frontal Full frontal flop No No Si, no era tan malo No era tan malo Era muy corto La verdad Bueno, eso era un problema, claro Era demasiado corto Estaba bueno que era una especie de tower defense mezclado con rush tank tank Pero... Como que le faltaba un poco más de flare Pero para ser más divertido ¿El tower defense? No Si Bueno, entonces habíamos jugado al all for one que defende No, pero jugamos también al full frontal flop Que era el tower defense Era el tower defense que al mismo tiempo era un rush tank clan O sea, vos tenías que defender nada Se ponías torretas un cheat Pero más que era un rush tank clan Bueno, sí, eso era un rush tank Pero... Hmm, supongo Pero... A ver... También jugamos al all for one que ese sí que era muy... Eh... pero... ¿No era un rush tank? Ah, bien, el rush tank Era más como beat them up porque tipo... No, no, las... Las gants no había... No era tan in-depth como un rush tank tank clan El shit El shit Y no había mucho de explorar Era... era por stages Claro En fin... Ahora que hice todo ese segmento Voy a levantar acá la mesa Y ahí vengo Da, da, da Aquí está Take your murder fucking time Yeah ¿Levanta mi que... Ya, 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 ya... O no, ya, 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 ya... La mía Parece que... Bueno, trajiste, eh... Que tímed... Que tímedes... El... Te dímedes... Que tímedes... Pues... Bueno... Trajiste... Ok, ahí te pongo la pauta. Mira, estás... Ah, está usado. Mira, está usado. ¿Va, no? Sí. Por eso, me tiré sus dos. Ah, no hizo uno, ¿no? Ah, no. Ah, cuánto. Cuándo ya, ¿no? Ya, ¿verdad? ¿Ya? Mira, mira. Vamos a dar otra vez. Gracias por ver el video 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 No miras que se ve como... es un saber face Son todos un saber face Igual me acuerdo que la voz nada que va con la mirada Nada que ver, no? Actually, let me check that Let me check that out, let me check that out, let me check the voice acting check I do not open up, let me check the voice acting on the music... Okay, I have a lock in the chamber Okay, I have a lock in the chamber Extraordinar Acosta así El bodybending Siempre está bien tenemos esos juegos Hay cada personaje que ha llegado Who? Who? Y al menos te dicen de donde También en parte por no haber jugado Ni al Destiny 2 Ni los Raid Mythology Ni al Ni al Remake Ni del Innocence Ni del Hubs Para ir el Reverb por supuesto que no Osea si no es un Party Member Que lo puedo conocer Hay cada uno Diego Who? Olso no se si lo notaste pero decíamos El área de lava pero esta área también dropea Crens como están en el próximo ¿Solo cuesta en eso? Si, tengo que matarlo Osea Mejor matarlo después A ver acá tengo las marcas Y a Maruka Y a Maruka para las pepas A ver si son buenas Bueno se que son Son de las variantes mas Popular No es la marca elitista Pero se puede decir que su simpleza Se que son de las mas baratas las pepas Aunque las mas económicas siempre las vi Que eran muy buenas Pero que venían solo en un paquete de medio kilo Entonces Pues un paquete de medio kilo Llegar ahí Las puede dejar con una gomita o algo un par de días Pero no mas que eso The cat the cat go Tienen en medio kilo de pepas Ah Ah Wow Casi me muero No casi Me triggería que no aparece como burro Gar Gar Yo pensé que era solo una cosa Que había quedado en la translation de uno De los dos juegos No pensé que lo habían dejado como Definitivo Me triggería En el caso de las cartitas del Berseria Aparecía como Garma O no aparecían los no apareces en el juego Ah no, en el Graces era eso No, pará No en el Graces era En el que juego era ese Que era la pila de las cartas Y tenías que agarrar las spares Y estabas hubiese El Berseria El Berseria El Berseria Y creo que también estaba en el otro No, en el Berseria era el que hacías spares Sería tipo la casita robada Entonces ese era el Graces No, estaba en el Tabor Sorcery Pero wait What? Hay una llave que no usé Mmm Está bien Wait, wait Eso sí que fue raro Perdón Tengo la llave que me faltó Pero porque Estoy muy curioso de cómo te quiero ver Sabes de donde se queda Te luchaste y te mata Si Si lo sé Oh my god Oh my god No, no, no UUUUUU ¿Por qué tiene que flotar todo en este cuarto? Al menos no responde a los chabones No, no responde nada Y ahora no tropea tanto ¡French! ¡French! ¿Ves acá? Usa la Shadra ¡Mani! ¡Mani! ¡Cross! Y... ¡Más Mani! ¡No puede perder! ¡No, no puede perder! ¡Clearly! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salto! ¡Salto! ¡Si veo! ¡Good point! ¡Vamos! ¡Y ahora sí estoy en la... ¡Ahora sí! ¡Ahora sí estoy en Tower of Sorcery! ¡Ahora sí! Según me dicen la cosa acá... ...están aquí arriba del todo y va a haber una plataforma... ...con una tocha... ...sí exactamente va a decir... ...está que es arriba del todo específicamente... ...está que es arriba del todo específicamente... ...está que se refieren con arriba, porque hasta ahora es como... ...porque es una especie de Crash Bandicoot... ...con muchas plataformas flotando en el Void... ...sí... ...y no me gusta esto... ...oh my god... Me gusta que le spawnean enemigos así... ...con... ...con... ...slippery Drain... ...ok... ...me pongo... ...pego al Aslap... ...es muy difícil pegar el Aslap... ...con esta arma del orden... ...es difícil pegar el Aslap... ...intente esto viste... ...y tiene un range muy malo... ¡YAH! ¡No, no me lo agarro! ¡Eeeeeeeeeeee! ¡No puedo dar el cambio! Ok, restart the stage... ¿Es realmente Slippery o es que se encuentran muy chiquititas las plataformas? Son muy chiquititas. Slippery, no. La verdad que no están muy slippery. Imagina que tenés que agarrarte bien. No es tan fácil agarrarte. ¿No se están cayendo con las plataformas? No, no se están cayendo nada. Pero más que nada tenés a estos enemigos que te pueden tirar fácilmente. ¿Quién es? Estoy arriba de todo, decía. Pero todavía no estoy arriba de todo. ¿Qué es esto? ¿Puedo destruirlo? ¡Judis! Oh, es como un cannes. Era un break-on. Oh my god. ¡Turu tuturuturu tuturuu! ¡Shit! Ok, vamos a intentar robar. No, no, no. ¿Cuánto apuesto que no hay ni un solo serie en esta parte? No, se traería. No sorprendería, pero tampoco me molestaría mucho. ¡Fuck shit! Esto es algo que sea más difícil de ser. Esto es algo que es normal. ¿Sea más difícil, digo? Sí. Estoy acostumbrado a que los platformers sean difíciles. Estoy acostumbrado que yo todo lo que toco... No se, difícil. No, basta, que lo toco yo, ¿eh? No necesariamente. Mira, si puedo hacer... ¡Un vuelo de la actual! Si puedo hacer el mea banequi. ¿El mea banequi? Sí. Sí. Ok, desaparece. Disappealing en bloques, ¿eh? Por favorito. Sí, por encima en 3, eso va a ser mejor. No se, por encima. No se. No se, por encima en 3. ¡Ya! No se, por encima en 3. No se. Oh my god, llego Yes Lo tengo polo, no Ok Es que sabes que me parece que no es hielo, es como cristal Pero ya no está oro solo, no está oro, vais Así que, I suppose No Estoy matando, pero no quiere que me... Me quise en la droga Si tú no agarres ninguna otra suba por accidente El coso no es tasca, por igual Ok, se murió, ¿no? Por más irritable que puedas sanar No Estoy muy curioso A ver, a ver dónde va a ser ¿Estás muy curioso? No Ah, tienes esa idea Y yo dije, ¿no? No, no Super duro es normal Ok Ok Estoy seguro que... ¿Cuál es la propósitividad? Oh, me da... No 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 He's got your nose, look out, he's got a nose Wait, it's all crystal A veces la mano de Blastain A veces la mano de Blastain Oh, oh, I entendí Mueve los cristales Tampoco de Blastain If you cry, I have to die No, I can't die Yes, I think so Poor, he listens I can't fly No, I never seem to cry Lito Am I Wrestle? Lito si tan solo, voy a estar así con la camara de ahí y este... y este mueve este acá ahí está, tiene que apurarte es un poco tricky, es un mali-party minigame slap my nuts slap my nuts you gonna love my nuts kids, love my nuts cut that, as a joke in a video game in a video game 2 for 1 Creo que llega A ver esto acá Por acá Vamos por acá Va por ahí Ajá, hay enemigos, no me gusta ¡Uf! ¡Grabos! ¡Más culos! ¡Hasta mal! ¿Dónde es entonces? ¿Dónde está la plataforma flotando? Eh, sí, allá a lo lejos Con una torch Eh, sí, es eso Bueno ¿Qué es ahí? ¿Cómo? ¿Qué es ahí? No sé, esa es la parte del gamer ¿Por qué no? ¿Por qué no? No sé si puedes caminar en el aire Ahí no, por dónde no? No sé si antes Ahí no, por dónde no? Entonces, ahí te puedes caminar en el aire Por dónde no? Que es un camino derechito Es un camino derechito Y esto es fácil, esto es tuyo Y ahora folicula tu Ok, si es derechito, si Mucho problema Bueno, con eso ya tengo el hito Si? Está bonito Wow, es un chimpi Y termina la stage Y perdita No fue Otro de estos A ver que más falta acá Gimmy Just f*** me F***ing shit Just f***ing ¿Qué me das? No sub-opens? No, no sub-opens Quiero... Usa el sub-opens Vamos a usar el contacto Vamos a usar el contacto Vamos a usar el coso Y... 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 Oh, a Death creo que le va a pasar mal Vamos Creo, tal vez Asumimos No, en realidad... Creo que ni siquiera le tiene que pelear a Death Siguiente Un poco de la situación Me dice... Hola Hola, muy bueno, kill you Y se dieron por... Usa el viceme Arrotando a... La Fernandez No Eh... No Crates roll Ok Eh... Plota Plota el volumen Volumen al 1000% Plota el anito 64 Oh my God Entendido Oh shit Of course The mandatory backstory Que te las lapeamos en una canción Ah... I don't know Pero... Recién no me nací en el bache 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 Exacto Oh dear, you make me so sad Yeah, you're gonna make me just... Ok, yeah, I know, you're evil I will do the same I will do the same Beats one of these bows No... Me quedé frisado con las gelas de... Jajah... No, para. No, las cual va a tomar la pena Es un gimmick, guas ¡Era puse! ¡Puse! ¡Even bigger puse! ¡More puse! ¡Au! ¡Au! ¡Era puse! ¡No me duele, tío! ¡Nosh! ¿Cómo que no? ¡Suck! ¡Eh! ¡Muy difícil de hacer más! ¡Suck! ¡Ded! ¡Maldada! ¡Sí, sí! ¡Ethan! ¡Me desviste! ¡Ethan! ¡Me desviste! ¡Also, Voy a sangrar, por más que el espéter donde estés jugando con Magicly Wobbly Wars! ¡Also, Que caramasea, tío! ¡Que desviste! ¡Uff! Ese... ¡Uff! ¡That was fun! ¡Good! ¡Good! Usó y te descartó como una asusia Ok Mmmmm... Como en los microondas Mmmmm... Beep! 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 It always fucking beeps Beep 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 Pum ¿Era bug? No, otra vez stage, tampoco era muy difícil ¿Este es stage? ¿Este es stage? Este es stage ¿Es stage o no es stage? No es 1,2,3 y vamos Ok, subí por favor Mira ahí ya No se rompió las piernas A ver... Es el mismo stage ¿Qué cosa? Es el mismo stage, creo Ah no, si, este es el mismo stage Creo que este stage era muy corto Tiene un par de plataformas bastantes tricky Pero... Un poco palazante It's... It's so the... The other A ver... La cosa es el mismo stage Y... Y... WOOOOO! WOOOOO! WOOOO! WOOOOO! 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 No hay nada más El Dr. K1 Ha sido usado Quedan un save ¿Sabes lo bueno del modo de la mina? El carry No hubo ningún stage que no tuvo saves Saves en el modo, ok? No sinceramente Es demasiado fácil, bro Estaba bueno que era Teleregido, el de la orb Pero la verdad que era Es bastante ineficient para hacer daño Ok, tengo un Dr. K1 Puede ser recontra pillo Y encima sería Very OPi Very OPiHA Bueno Ya lo dejando de puch ¡Es un truco! Un BLEUCH Y después your turn Es un TRIPUP Entonces se block Y te enchufa Hasta que ganada Deja de funcionar Hasta que ganada, deja de funcionar Ata que ganada, deja de funcionar RECT Y yo considero lobo, es lo dificultad Pero es lo importante La media que dice Dresel, eres dificultad ¿Desde? ¡Vamos! Chequeando en Spotify la música de los castiguaneros, ¿no? Estaba viendo como en el... No creo que sea como vio el video, sino más bien... Utiliza un mecanismo de defensa para proteger mi sanidad mental El castiguanero de Dutchman tenía la epic soundtrack Que es muy cool Sí Había leído que los personajes en ese juego estaban diseñados por el... Que hizo Death Note Se veían muy horribles, sí Entonces lo tenés que... Simon Belmont de Lightyami Alucard de Zephyroth Trevor parece sacado de some... Bondage Club Sacado uno de esos club así medio sexy Yanora es una slutty nerd Esa es una slutty... Slutty what? Slutty nun Es una monja Ok, eso sí que es raro María es exactamente igual a... A misa a misa de Death Note Grant es... Ah Y así que Grant se parece a uno de los Genigami Capaz que elegir a esa persona para hacer... Esos designs... No fue la mejor Fue bastante peculiar Fue una decisión bastante extraña No fue la mejor En realidad me dijeron... Fuck it! This is a fighting game No one gives a shit En realidad me dijeron... No one gives a shit Hasta que lo escucharon Y me dijeron... But the sound... So good So fresh Y todos los... Good songs Decime que esa gracia me hacía Death... Era un fan skeleton man Y... No creo que era Drácula... Y Drácula como era? Era... Drácula pero encorvado No hay nada muy extraño... Es el Drácula como te imaginas... Siempre de... Bueno... De Night... Y de Nacho Abrey... Sin las funny boys... Que bad... Que bad... Que bad... No... Como sea que sea... Una... Una imitación... Ui... Au... No sé como hacer... Es mi hijo... I will suck... Uuuuh... I will suck... Ah... Sssssss.... S&UK?? I mean... Es lo que hace...? Das... Suck... Die... That's what he does... Die... Monster... You don't... Pelon... Y aplasta- Y aplasta la lata... ...Je le dice monster... Monster Energy Drink, Product Placement Este video no fue sponsorado por ningún modo No, por eso tenes el Death Stranding Donde el texto en game te dice Monster Energy Drink Consume Mi gran pregunta es Tantas décadas de gaming para llegar a esto Si alguien streamea o graa un video de Death Stranding Tienen que poner algún copyright related to Monster Energy Drink No sepa no, el juego ya lo hacen El juego ya lo hace así que Claro Vos recordá que la... Lo del Product Placement es realmente... Facebook, cuando te dice But the real nightmare is having your unprotected internet data Stuff like that Eso es un Product Placement Que te das cuenta cuando te dice que esta en la descripción Si bueno, la descripción por lo general Si yo te tiro el... que hay en el link en la descripción de Monster Energy Drink As a joke, it's a video game Vos vas a ir en la descripción que va a aparecer Monster Energy Drink Si, si Por eso a propósito cuando ahora vos subís un video Especialmente dispensado para la gente que monetiza el canal O por ahí porque simplemente está publicitando tu propio producto Que es lógico Si es por ejemplo el canal de Coca-Cola Te va a aparecer un link para linkear la página de Coca-Cola Tiene sentido O algún que otro sitio por ahí Pero suponete que a mi me sponsoreo... Audio Yo voy a poner un link de audio Por eso me pregunto que cuando estoy subiendo el video Que hay una promoción en mi paga en mi video Ah, ok, quería ver como... Y a propósito te pones estos steps ahí La verdad que me olvide que esto... Nunca toque la opción esa así que no se como es que sigue Pero supongo que también te aclara y dice Bueno, ¿Qué producto estás vendiendo? Etcetera Oh my god No hay 3 vales Momentum, shit Slip and slide on this banana pig A ver, me compro otro medkit Y... Después estaba monstruo energy drain Otro monstruo energy drain Lo que siempre entendí que parece muy bizarro del death tank Como es que... Como es que la... La time rain esa que da... Es como que envejece a la gente Más rápido con todo carlos No te tiraron mucho eso Es una cosa llamada Bad Rain Eh, la verdad que... Como es que tenés... Que tenés un container Que transforma esa lluvia Que es letal para toda la vida Para toda la vida humana, más que nada Es la que importa Y la transforma, no sólo en algo Que tú has tomado, sino que la transforma en Monster energy drain Específicamente en eso Específicamente en Monster Where's that technology? Quiero esa pero que la transforme en Pepsi o una cosa así O Coca-Cola Te agarro con la lluvia esa En esas zonas de fábricas Industriales en China En esas que el smog es tan zarpado Que tenés que estar con máscaras Todo el tiempo en la calle Sí ¿Se imagina ahí? Que en ese smog te lo transforme O cuando llueve ahí que es retoxico Que eso te lo transforme a veces No, eso es un problema Ahora eso es un problema O chau, ¿no? No, 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 no No, 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 no No tengo dinero No, no no, no, no... No tengo ganas miniatura No hay que darse en vivo pero te hay que pagar la mitad de ese dinero bueno, no, es al revés pagando tanto, el chabón te devuelve a mi ganas el 2 y dices, mmmm, I'll take that I'll take it I'll take it no, no hace falta que se vea es el face además no voy a dejar este file por si hago lo del coso de de matar a Renan wow si no, no lo hice el final grind así que por ahí o queda off-camera o lo hago el grind se lo hago off-camera, of course pero bueno pues el mostrarlo por ahí le ponemos un bonus episodio para el Patreon para el Patreon, yeah para el Patreon para el Taber 69 420 si no, nadie pagaría se sentiría que duerme por un video de 2 minutos ahora el que hubiese decidido oh mira, la va a hablar un poco de escuridio un poco de escuridio no Drácula por lo que vimos ¿quién es este hombre? ¿quién era este hombre? ¿quién era este hombre? es un vampiro es un vampiro sé que es un vampiro pero no Drácula es Van Helsing no 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 dicen no no games es Keanu Ruiz menos es BrowTip ok son un poco más bueno no tienen un intag así que si no tienen un intag que dice hello my name is Bob parampam es que me da te lleve idea en todo basta con un lanzo perullo ah no 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 sí no no si no si 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 ¿Pero qué te voy a ser así? ¿Por qué te voy a ser así? No, no me te voy a ser así ¡No! ¡Estoy pausando! ¡Spinner! Me gusta el pausa Me acuerdo que a veces no le hago daño ¡Suck! No, o sea, le pega pero parece como que lo bloquea, pero no sé con qué La mano, a mí... ¿Ves? Ahí no sé que lo bloqueó ¿Qué? Te voy a ser tan duro que lo bloquean ¡Esa! ¡Esa! ¡Sí! ¡Ups! ¡Ups! ¡Y me hice! ¡Ahí le pegó! ¡No! No metí pose esta al lado ¡Ahí! ¡Eso! HARD Se va a quedar pepito Vengan a ti dice DIVE WEAK FOOL Y se muere ¿Qué haces? No, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Plota en lugar de la gloria Plota ¿Puedes darle a la capa? No, no. Hay una tira No, sé que se prende fuego, ya Thought so ¿Estás muerto? No sé, no ¿Estás muerto? ¿Quejado se vea entre esta pelea de las próximas? No voy a sevear, como dije Como si vean otro file, te quedé un file palpedo todavía Primero tendré que haber quitteado y hacer lo hecho antes No, o sea, si ahora te dejaban... No, pues no me dejan elegir el file, eh Cuando se vea, si se vea sobre el que estás usando, no Bueno, no importa, en la escape sequence no era muy difícil Ah no, igual te dejaba fuera del save, sí La que te dejaba, es listo Nada más ajustar la cámara y listo Y tomas el file Soltás un par de veces para ir más rápido Y tomas el file El tema era creo que en este, que es... No, en este no, era en el próximo, que creo que te hacía un problema Tenías que subir a otra cosa No, nada más, era en el próximo, que no te dejaba Ah, venía, el chabón con su... Con su... ...Flying Pony Oh, sí Y dijimos... ¡Que lo acto! Fuuuut Quiero decir, es re cringe Vamos a ver un unicornio, ¿no? Un unicornio, ok Un unicornio con alas de murciélago Un unicornio con alas de murciélago Un unicornio con alas de murciélago Y el chiste es que tengo que saltar ahí Listo ¿Cono le hava a jugar misasse ¿Másец? Pues casi que ya no menos. Un montón más. Un unicornio... Están sociales, estoy siendo útiennes, de acuerdo a la sugestión de un uh... Un unicornio... y nos ya dice y de nada agarra y se pone a su soporte su stand y agarra se transforma en en un actual mans pasa de voy a un mans y el flying unicorn desaparece y queda el poder de su pony y desaparece se cambia de ropa también se tiene el pelo un poco inmersible ok ¡Hey! ¿Vas a dejar el monolugar? ¡Una monolugar! ¡Una monolugar! ¡Hey! ¡Le saco bastante bien! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es un poco épico! Me parece que, ante todo esto, está amaneciendo Bueno, puede amanecer en la medida de la pelea El John se podría morir por el sol Bien Pero no, convenientemente nunca le diría ... 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 La bola de esta. La prende fuego, me parece tan funny eso. Es que la... Pero te va, le tira la jorbotta. Le tira la jorbotta en la vida. Ha. Perfecta. No es cierto. Qué jorongas de placa. Su pedazo de usuario, eh. ¿El gráfico lo abre? Sí, el weird gráfico lo abre. No sé qué se supone que tendrá que aparecer ahí. Es un aspecto visual de una cámara. Si no es un nada más pesado de un mundo. A ver... Te manda... The Shadow Ram. A ver... Basta de... ¿Casta de? Basta de... A ver... A ver... Basta de. No sé si. ¿Lo he tratado bien? Le aparece... Siiii... Esta forma que se ve bastante... Ugly. Ugly. Menacing. Menacing y ugly, al mismo tiempo. Me lo puedo mostrar aparte de su misión, típico. Supongo que eso es su charm. Hacemos un poquito de ladies. Si. Sí Aparentemente en el turno les gustan los mans que se ven así Esto es la idea del demon body, ¿entendés? Quizás no te gustes Claro, por eso tenés la tag de consensual sexo de Rocket League Oh, la hago concha con esto Las pelotas gruesas, las pelotas que me acerco con las juguetas Mejor Tenés que hacerlo de cerca de la paja Oh, pero pone esa sword para que no le pueda disparar Serete Claro, a propósito no lo coné O sea, tengo que estar un poquito cerca para que no lo coné la... Bien, muy bien Si estás suficientemente cerca, no lo coné Bien Oh my god, podés dejar de nukear la skin por dos segundos But she's the final boss Me gusta que... me gusta que se haga eso Looks good You for them, tell us it's good Tego 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 El Grilled Chicken Dios, podes morir también Oh my god, stop hitting me with whatever the fuck Te toca, estás de miedo No, pero... Empezó a nikear todas las creencias, entiendo que tenés poca vida, pero... Stop He pissed Oh my god He's... Hitting me Oh my god Stop it Es muy fácil que te... Están lo que... Por suerte podes abrir el menú, pura Y él te levantó Dale Oh, ahí lo mató No tengo que usar ni neutros, ni medkits No tengo que usar ni neutros ni medkits Bueno, ahí está la vez Ahí está la vez Ahí está la vez Guajú Guajú Voy a ser honesto, fue un buen juego, en realidad Lo disfruté Es un buen juego Yo diría que es un... Es un buen juego Creo que es un 8 para mí Lo disfruté Es un buen juego Es un buen juego Para lo que yo esperaba y para lo que terminó ser un juego Para lo nada que esperábamos estos juegos en Summerhead Y la verdad que lo disfruté bastante Eh... Estuvo muy divertido Los estrellas estaban bien Salvo el de la Magical Nitro Pero... Sí Mi única queja es el de la Magical Nitro, la verdad Pero todos los demás estrellas están bastante bien Siempre por ejemplo porque es bien Stinky Tiene capaz alguna parte que ahí es un poquito más tricky, viste Que tenés que hacer unos saltos más complicados o más rápidos Pero... No es tanto problema Eh... Para un 3D game se comportan bastante las... La... La... Las... Las... Las platforming mecánicas Se comportan bastante bien No hay mucho pilombo Eh... La cámara no es tanto problema Pero sé que va a ser mucho problema Eh... Yo creo que está bien Tengo que jugar al Leos de Sannex Que es... The same thing but... Sí, que cosa que... Después de jugar este juego tengo... Una mejor idea de cómo van suerte Eso tengo la habilidad de también jugar a tener un burro Sí, no... Creo que eso de nuevo no me ha gustado El tambor de tener un burro Esa es la mejor pata No sé... Eres un botón dedicado a eso El burro y botón El burro y botón El burro y botón Activate... Deactivate pulse ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me encanta lo exagerado Que es esta animación Que puedan fumar Bueno... Mataste a... Yo estaba a Clue Mataste a Satan Todo bien No... 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 Satan incluso te dice Que se chueve El otro... Gráfico de algo ahí Y pum El otro gráfico de algo ahí Y te flota y... Ah... ¿Y cómo es el ending de ella? Aparte de... Aparte de... El castillo siendo... Destroidores... Y cosas así Es un muy divertido Mira... Voy a ser honesto... Este es un... Underrated game Pero... De acá a la china Muy underrated No creo que se merezca tanta... Y mira... Te entiendo lo de la Magical Nitro Te entiendo lo de la Magical Nitro Te entiendo lo de la Magical Nitro Yo cuando te muestro la Boxer... Te jugo o nada... No... La Boxer no es muy promising La verdad... Si... Yo te muestro la Boxer... Pero... Si... Pero... Más que nada que... Eh... Es un juego que... Entiendo... Entiendo que la gente se triviró con la Magical Nitro Pero tampoco es para tanto en realidad Así que... Es una paja... Eso seguro Es paja... Si... Pero... Yo también diría que... ¿En Tembros de Armas? ¿En Tembros de Armas? Es un juego... Una vez... Si... Pero en Sparta... Y ese... Y ese no es un juego de 2 horas... Es un juego de 45... I mean... Si... Este es un juego... Que conste... Este es un juego que en total... ¿Cuánto me habrá durado? 6 horas... 7 horas... Estás esperando que... Estás esperando que... Estás jugada... A ver que te conseguiste los costumes y todo... Pero... Al pedo... Ah no... Yo solo los conseguí para... Tenerlos... A jordear... I mean... Yo quería tenerlos... Porque estaba curado... Y Drácula... Se curó del cáncer... Ah... Así... Se murió... I mean... No podés tener cáncer... Si estás muerto... No... O sea... Claro... Lo desenchufaron... Lo que curaron del cáncer... No tenés más cáncer... Pero eso no es el trabajo que hacés en todos estos juegos... Agarrar... Ir... Y matar... Eh... No... Porque lo desenchufaron... Pero después... Lo trasplaron... Ah... Ok... Yeah... It makes more sense now... Yeah... Eh... Some retard... Dice... No... Some retard... Dice... Eh... You shouldn't be joking about that... And I say... He dice... But Drácula... I say... Fuck... Va muy lentamente... Se acerca de la mina... Va muy lentamente... Entiendo que se supone que debe ser dramático... Mmm... Lentamente... No... Claramente no te digo que estás preguntando... Hey... Estás preguntando... ¿Sabes qué puedo decir? Al menos... La historia de la mina fue... Una historia de venganza... Que... No me vinieron con el sermón... Un poco Agarrar que dijo... No... No me vinieron con el sermón de... La venganza está mal... Al menos hasta ahora... Hizo la venganza y listo... Sí... Empezó por eso, ¿no? Y luego... Y luego... Y luego... ¡Pum! Entonces... Dice... No hay nada... Es más... No lo podés tipear... Ok... Ya sabemos que no hay nada después... Así que... Igual... Igual... Voy a... Agarrar... Hasta acá... Hasta acá llegó... El castellón de 64... La próxima... El Days of Darkness... Sí... Que es totalmente... No como este juego... No... I swear... I swear... It is... I swear... On me mom... See you next time... Poof...